Y me dijeron que te llamó en sol mayor, en sol mayor, porque do, re, mi, fa, sol, la, si, si, en si, te llamó como Michael Pérez Jackson, en si, es que, es que, es que no sé, lo invocamos. Oye, es que, ella tiene un prete, que ya lo contó una vez, esto no es, lo invocamos, lo invocamos. Un tipo que es espectacular, una pinta increíble, metro ochenta y cinco, más guapo que Leonardo DiCap, increíble. Y ahora tengo la foto, lo tengo, porque como me habló por WhatsApp, ahora tengo la foto. Por favor, cuenta esa anécdota, porque es muy buena, cuando te acercás ya él, hablar, y el gallo te queda mirando, se quedan de juntar. Nos quedan cinco minutos para que contigo esta anécdota. Hicimos, bueno, plena pandemia, hicimos match en Tinder, y yo quedé... Pero espectacular. Zapiada. Mirá, voy a decir una cuestión súper políticamente incorrecta, me gustan el nombre, a mí me gustan los nombres. ¿Te gustan los nombres? Algo me pasa con los nombres. ¿Y cuál era el nombre? No, 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 porque... No le cae el apellido. Es que ya la cae de cagar demasiado. No, porque ve todos mis programas, y yo sé que va a cachar, y yo sé que vaya a cachar, ¿qué es tú? Y te encuentro exquisito, weón, te encuentro exquisito. Me dijiste que afuera... Ay, yo hablo de todo, a mí no te preocupes conmigo. Felipe. Listo. Ay, ¿te gusta el nombre Felipe? Es que sí, me gusta como pega con su... Por ejemplo, ¿era Felipe Toro, Felipe Rojas, Felipe González... Felipe M. O Felipe Xtreme. Felipe M. Felipe... No, lo conozco. A ver. Sé perfectamente quién es. Me está igualando. Te juro. ¡No! Te juro. Pero es que hay que... ¿Es que hay que... Uy, ah. Pero es que hay que decir. Lo cancho, pero... Sí, pues, tiene... No se le desarrolló el... ¿Cómo se llama? Hay una cuerda vocal que no... Dos o tres que no se desarrollaron. No, es que tiene... Habla como... Bueno, cuenta la historia, porque es muy buena. Bueno, ya, quedamos de juntarnos en un restaurante, por ahí, no sé qué. Y yo estaba incrédula de que todo fuera tan perfecto, porque era demasiado domino, exitoso, tenía hijos, que para mí es muy importante. El José dice que yo soy antifamilia porque no quiero tener más hijos. Es porque estoy vieja, weón. Entonces... ¿Es que vieja? ¿Tenís 37? No, ya... No, no. Un saludo a la Flaviana, que a los 47 va a ser mamá. Ya, pero... La cosa es que para mí es muy importante que mi próximo prete tenga hijos, porque yo ya tengo hijos y no quiero más. Muchas gracias. Y no hables. Ya, llegaste al restaurante. No, hagamos la cortita. Llegué al restaurante, no sé qué, la cuestión me siento y ahí estaba, guachón, mino... Tremendo. Tremendo. Vestido bien. Que esa cuestión a mí también me seduce mucho, como italiano. A mí me gustan los italianos. Ah, ¿te gusta el zapato sin calcetín? Me encanta. Me encanta el mocacín. Me encanta el mocacín. ¿Te gusta el marroquino? ¿Te gusta el marroquino? ¿Llevas ahí un marroquino adentro? Él particularmente no, pero él estaba ahí con la pata cruzada y estaba... Ah, impresionante. Era todo perfecto. ¿Mocacín de lopardo? Y yo dije... Me imaginé un anillo en mi mano, un año más. Ya. Y él vestido la cartera, toda la cuestión. O sea, dijiste acá... Esto era lo que Dios me tenía que mandar. This is it. Ya. Me siento y le digo, ¿cómo estáis? Y me dice... Bien, ¿y tú? Y yo... Pero espéte, ¿qué te pasa en ese momento? Me morí por dentro. No lo puedo creer. Una parte de mí falleció. ¿Pero era demasiado elocuente o era una cosa que... Sí, pero no, sí. Sí, pero lo que pasa es que yo no he hablado. Quizás hablando más rato con él, como que se te olvida, ¿o no? No se te olvidó nunca. Mira, yo estoy con una teoría. Él me escribió hace dos días. ¿Ya? Lo invocamos después de este programa. ¿Cuánto no ha hablado? Hace años, tres años. Y me dijo que quería ir a probar un restaurante nuevo. ¿Ya? Y yo justo estaba con todos los monotes que me habían asaltado y estaba en otra... Le voy a pedir que me mande un audio. Uy, que sería divertido. Pero no lo podemos poner acá. No, acá no. No, no lo podemos poner acá. Pero voy a dirimir esta situación. Le voy a mandar un audio saliendo de aquí. Y le voy a decir que ya estoy un poco mejor. Eso. Muéstramelo porque yo creo que hoy día la voz es lo que menos te importa. Hoy día, en tu vida... No, a mí realmente sí me importa. A mí las voces viriles. ¿Varoniles? Es como... Sí, varoniles. Varoniles me importan mucho. Es como que te diga... ¿Por qué? Porque yo soy ronca. Entonces... ¿Y me haría así? No, 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 no...